La nueva procuradora llegó a media mañana de este lunes al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, acompañada del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y otras personalidades. Antes de llegar a su nuevo despacho, donde la esperaba Jean Alain Rodríguez, quien en su momento la objetó en el Consejo Nacional de la Magistratura, recordó que no va al cargo con ánimos de retaliaciones. La justiciación principal mía es la justicia, pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de eso. También respondió a las inquietudes de los periodistas sobre el expediente del caso Odebrecht. Yo no puedo adelantar de planes porque yo no he recibido, yo no he recibido lo que hay aquí. Y entonces mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas. Con Miriam Germán estaba la procuradora adjunta Jenny Brenice Reynoso y el ex-rector de la UAS Roberto Santana, así como el director del DNI Luis Soto. Yo pasé siete años en el Ministerio Público, con Alfredo Alcázar Vega, con Julito Ibarra y otras personas. El procurador saliente guardó silencio en el momento en el que se le permitió el acceso a los periodistas al despacho que ocupó durante los últimos cuatro años y que hoy entregó a Miriam Germán, a la que descalificó para repetir como jueza de la Suprema Corte de Justicia, en una incidentada reunión del Consejo de la Magistratura. Y de este puesto me voy como salí. Germán había quedado en retiro tras su salida de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.